¡Rost! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí? No es propio de él. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la Puerta Norte. Algo le preocupa de verdad. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. Dos días. En dos días tendré respuestas. Dos días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Corazón de madre. Dos días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente apiñada en el mismo sitio. Tío, supongo que allí nadie se siente solo. Tío, supongo que aquí no se siente solo. ¡Suscríbete al canal! 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 La última vez que vine a verte, tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. A ver. Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Creo que ya hemos cerrado el trato. Nos vemos. Tengo lo que necesitaba. Me he reúno. ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 Aunque sea una paria, no significa que no vaya a pasar Yo confundí a los vigías mientras él se ocupaba de los chatarrenos que nos seguían ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que están cazando? Más allá del abrazo No puede ser una sola máquina Aloy, has venido ¿Tienes las flechas ígneas? Sí ¿Esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir No hay nada más. De momento esperaremos a la oscuridad ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza Qué clase de bestia era La tribu las llama Dientes Cerrados Son relativamente nuevas y feroces Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes Sí Sigue la senda, no falta mucho Esa cabaña, ¿qué le ha pasado? Una máquina, eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora Ah, ya veo Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permanece atenta ¿Qué te shocking de que la máquina que está botando? No hacer el extremely grande Tanto la me öff bars No hacer es que me ayude No hacer es que me ayude Je me ayude Deja es que me ayude No hacer es que me ayude No hacer el latino Somos más Ni o sol Le semanas No hacer es que me ayude No hacer es que sea Lo mismo Lozan No hacer es que me ¡Suscríbete! 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 Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Es enorme! ¡Cómo lo derroto! Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es tuya, Aloy. Y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? ¿Estás sola en esto? Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos... ¿Dónde puedo colocar mis trampas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sé por quién me detenga. ¡Me ha visto! Debería escanearlo para ver qué ruido. ¡Gracias! Su munición debería cambiar. No puedo relajarme. ¡Gracias! ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? ¡Halo hoy! La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos.